La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través del Programa Nacional de Inglés, realizó la edición de libros de texto a los que podrán acceder de manera virtual o física a más de 34.000 estudiantes de primero a sexto año de primaria, informó la titular del programa en Baja California Sur, Sugei Sonny Castro. La colección es producto del trabajo de las y los docentes del PRONI, expresó la servidora pública y agregó que los textos abordan de forma lúdica aspectos como el vocabulario, la gramática y la práctica social del lenguaje, con ejemplos de actividades económicas de cada municipio subcaliforniano. Este libro está elaborado para nuestros alumnos de Baja California Sur y viene en dos volúmenes, en las que los alumnos van a poder desarrollar sus actividades. Este material todavía tiene una característica muy importante, porque aparte de eso, estamos manejando los libros en un código QR con un flipping book. Trae impreso el código QR y vienen los dos libros. Ahí vienen las actividades tanto en inglés como en español y los alumnos, tanto los alumnos como los maestros y los padres de familia van a poder leer y escuchar el libro. Del volumen 1 adquirimos 1,100 libros y del volumen 2, 1,100 también. Pero en todas las escuelas se van a distribuir estas tarjetitas, que todos los alumnos del estado van a poder ver este material. Tenemos un tiraje alrededor de 34,000 flipping books. La coordinadora del PRONI comentó que estas herramientas que se editaron en inglés y español ayudan a los estudiantes a aprender las bases del idioma, tales como el vocabulario, la gramática, ortografía y pronunciación, así como a desarrollar la comprensión de lectura, entre otros conocimientos. Gracias por ver el video.